Hoy voy a reaccionar a la Visarrap Session. Hoy vuelvo a las reacciones porque se unen mis dos favoritos, Visarrap y Duco, aunque tendría que estar queda para que sean mis favoritos. Gracias a todos por mirar este video. Quiero contarles que me voy a catar en tres días y voy a estar subiendo vlogs y videos. Llevo un filmmaker, así que estén atentos al canal de YouTube porque se va a llenar de contenido en catar. Vamos a ver la sesión de Visarrap y Duco. Yo no la vi, Duco. Visar me invitó a la casa a grabar lo de la previa de la session. Este trailer lo grabé con Visarrap. Yo fui parte de la dirección del trailer. Por ejemplo, el delay que tiene ahí, se lo dije que lo ponga yo. Y también hice la voz del micrófono, o sea, el más importante. ¡Eh, eh, eh! ¡Hey! ¿Qué pasa? Hace cuatro meses que no... Sacamos una sesión. Sacamos una sesión. ¿Se habrá aburrido el visa de nosotros? Tranquilos. El otro día estuve con el visa haciendo un bit nuevo. ¿En serio? ¿Para quién? No lo puedo decir. ¿Cómo que no les puedo decir? No, contame. No. Lo único que puedo decir es que se viene la sesión 50. No, la sesión 50, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¿La 50? Yo escuché que la sesión 50 es de... No digas nada. Nos pueden estar escuchando. Dale, contanos. Mira lo que tengo. Bueno, vale, os lo cuento, pero no se lo digáis a nadie, por favor. No. No, no, no. ¿Quién es? La 50 es... ¿Quién es? Es... 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 Cállense. Ahí viene visa. A ver. Ahí está. 300k tiene. A ver. Vamos a verla. A ver, sí, sí. Si no estás suscripto al canal, ya saben qué hacer. ¡Woo! No, 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 no. Amigo, es Eminem en 8 Mile. Contando su vida. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario. El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior. Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios. Y te hablo de nosotros que no fui yo solo, llegado para modo diablo. ¡Ale, no pienso en ustedes a diario! ¡No! Nada, ¿qué? No, aquí viene el vice, lo que agregó ahí. ¡Tototototón! ¡Ale, no pienso en ustedes a diario! ¡Pase por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario! Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios. ¡Woo! Pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño. Una carrera que mantuve con el tío a fumar hace cinco años. Empezamos tocando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio. ¡Oh! 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 Oh, shit, nada, todo eso de nuevo. Hasta ahora la mejor parte, lejos. ¡Ahora, ahora! Mejorando la barra, dejando la vida, doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida. Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida. El estadio de lejos parece una nave, paseas y la tengo a mi gente encendida. Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda, de tiburón no hay un suelo que muerda. No voy a frenar mientras tenga mis piernas, no voy a morir mientras vivan mis letras. Mi dos brazos, mis armas de guerra, mi cerebro llave de negocio. Los secretos los guardo en la lengua, mis palabras son pa' que la traguen, para que la escuchen o pa' que la muerdan. Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda. ¡Uh! De frente igual me levanté, la tengo entre las cuerdas. Gracias a mi gente y a toda mi familia, por ayudarme a salir de la mierda. Corté dentro de mi vaso. Siento que todos me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. Muy asa en esa parte. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muy asa en. Si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. Yo salí a buscar, mami no lo pedí. El líder más fuerte, habla de mí. Y tiene un flow parecido al de suder y trabajo. Son de... Y tiene un... No digo nada con do. ¡Tengo caso! Yo salí a buscar, mami no lo pedí. El líder más fuerte, habla de mí. Le mato la cadera, rest in peace. Y si es el gol, yo lo assistí. O la muerte ya caí con mi team. El resto quieto, como maniquí. Si hablan de los míos, hablan de Lely. Si hablan de tratan, hablando de me. Mi vida, una peli, mi grupo, el elenco. Yo no soy bueno, yo tengo talento. Yo que mi vida y yo lo frequency, lo que yo llenco. Con las cinco dos. Se me tiene sin... God, que nombre alas llevas. ¡Hola, man! ¡Gol, qué nombre a Shevchenko! Esa parte me puso la piel de gallina, amigo. ¿Cuántos años yo no le diría suerte? Buena herda. Muy distinta a todo lo que ustedes esperaban, seguro. Muy rapera, muy biográfica. Él habló de su vida y tiró factos. Si esperaban algo comercial, quizás no era tan comercial, pero es una locura la canción. Me gusta. Tiene muchos cambios, muchas variaciones. Terrible. Me gustó mucho. Parte. ¿What? ¿Parte 1? Ángel. Parte 1. Tiene dos partes. Parte 1, Ángel. Parte 2, Diablo. Ok, bueno. Si querían que me pagé, me hubieran dicho. Era más fácil. Perfecto. Bueno, nada. Me quedé con el Orto Candente. Gracias a todos por mirar el video. Espero que les haya gustado. Como ustedes saben, acá se reacciona de verdad. No mentimos lo que vemos ni lo que sentimos a la hora de escuchar música. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.